No la reconozco bien Y eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo, en contra de mí Por eso no voy al cielo con Dios Alcanza las estrellas de emoción Tuvo que estar sensual Y no viva el signo de caso Tuvo que estarás con la vida sexual Tuvo que estar de los cintos Y no viva el signo de caso Y eso significa amistad, sexo y amor Se puede enamorar Y necesidad de amarte Sobre los manos de paz Y no viva el signo de chavar Y eso no corroma Y eso significa amistad, sexo y amor 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 En cualquier parte del mundo, en contra de mí Y eso significa amistad, sexo y amor Y eso significa amistad, sexo y amor Y eso significa amistad, sexo y amor